¿Has sentido alguna vez que ya no podías más y que querías abandonar tu negocio? Quizá no debes abandonar, sino pivotar. Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y hoy te enseño qué es pivotar y cómo puedes usarlo para llevar tu negocio al éxito que se merece. Pivotar se trata de cambiar, de tomar decisiones rápido, antes de que tengas que cerrar. Es probable que tu producto o servicio tan maravilloso y que a ti tanto te gustaba no le guste al público al que te diriges. O que tu empresa o startup, por lo que sea, no está siendo rentable. Si tu modelo de negocio en general no está funcionando, debes pivotar. Piensa que hay startups, de hecho la gran mayoría, que empiezan con un modelo de negocio, van pivotando y se convierten en un negocio totalmente diferente al que habían empezado. Pivotar requiere sobre todo de humildad. No significa que el fundador se haya equivocado de modelo de negocio, sino que es algo totalmente natural. Tú emprendes y cuando llega tu producto al mercado es éste quien decide si está bien o no, si les gusta o no les gusta. Y en tus manos está seguir para adelante como un burro sin mirar hacia los lados o bien pivotar. Los cambios deben ser súper rápidos. No puedes ver que no pasa nada, que todo está bien, porque te quedarás sin cash y no cash igual a muerte. Y muerte empresarial no es lo que queremos. ¿Cuándo debes pivotar? Hay varios ejemplos que te voy a dar. Por ejemplo, el primero sería si tienes un catálogo demasiado grande de productos, concéntrate solo en uno y hazlo bien, solo ese. O puede ser todo lo contrario. Si solo tienes un producto y te cuesta llegar, añade más a tu catálogo. Ya ves que cada empresa es diferente y tienes que ver tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad para adaptarlo? Por otro lado, aplica este mismo concepto al producto. Puedes cambiar las características de un producto, bien alargando las funcionalidades, poniendo más, o también reduciéndolas para hacerlo más sencillo. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Instagram, que todos conocemos, empezó como Burn, que era una aplicación de check-in con elementos del juego Mafia Wars. Y los fundadores vieron que era demasiado lío, que era mucho desorden, tenía muchas posibles acciones. Lo cortaron todo, todo y se quedaron con la fotografía, que es lo que tenemos hoy en día. Y Flickr sucedió más o menos lo mismo. Así que hay muchos negocios que empiezan de una forma y acaban siendo totalmente diferentes. Otra forma de pivotar es que si tu producto no interesa y no le gusta a tu público objetivo, quizá debes dirigirte a otro segmento de mercado más vertical. En cambio, si tu problema viene en la producción, puedes cambiar la tecnología también para desarrollar el producto. No hace falta que te quedes tal y como lo estás haciendo en ese momento. Oye, si te va gustando el vídeo, te pido que me hagas un like, que esto nos anima a seguir haciéndolos. Y bueno, para mí, lo más importante a la hora de pivotar es escuchar a tus potenciales clientes y escuchar a tu equipo. Eso es básico. Los primeros, los clientes, te dirán cómo les gustaría tu producto o servicio. Y esto te puede ayudar a fabricar un producto más enfocado a ellos y no tan a lo que a ti te gustaría. Que ya sabemos lo egocéntricos que nos ponemos cuando hemos parido un producto. Y entiéndelo, si no gusta, no gusta. Y ya está. Contra antes lo sepas y antes asimiles esto, antes podrás pivotar. En segundo lugar, tus empleados pueden comentarte procesos que no están del todo bien y por los cuales la empresa no está yendo bien. Procesos poco rentables, procesos que llevan a una mala atención del cliente, etc. Y si lo sabes, también puedes pivotar. Por cierto, si eres un empresario o emprendedor y tu negocio no va bien o no va del todo bien, tendrías que venir a alguna de mis formaciones online gratuitas. Puedes apuntarte aquí arriba, en el enlace que verás aquí arriba. En resumen, pivotar es hacer cambios súper rápido para que haya ese crecimiento en tu empresa. Y esto puede suceder o bien al inicio, en una startup, o también puede ser que sea en una empresa madura, que simplemente el mercado está cambiando y que si no te das cuenta y pivotas, mueres. Así que pensad en el caso, por ejemplo, de Kodak, con las cámaras analógicas. No supo adaptarse y murió, quebró. O pensad ahora si tuvieseis una tienda de productos de segunda mano. ¿Qué hacéis? Aparece de repente Wallapop y todas estas aplicaciones y seguís igual. Pivotar o morir, pivotar o morir. Que os quede aquí grabado. Por eso os quiero con el ojo súper abierto a los cambios que suceden a nuestro alrededor y sobre todo humildes para reconocer cuando algo no va bien, cuando algo no está bien. Si has pivotado alguna vez, me encantaría saber tu historia en comentarios. Yo voy a contarte la mía en el primer comentario. Y el próximo jueves nos vemos aquí en un vídeo muy especial porque es mi cumpleaños. Así que no te lo puedes perder. Voy a hacer este vídeo para celebrar mi cumpleaños. Y nada, te mando un abrazo y muchos éxitos.